Algo que mucha gente no sabe es que cuando yo estaba de unos 9, 10 años, 11 tal vez, el día de muertos era un día de trabajo para mí porque me iba al panteón de Nabolato y ahí hay un canal y en ese canal acarreaba agua, acarreaba agua y para las tumbas y también llegué a pintar cruces y tumbas y también, ¿por qué no? Si me decían, canta, pues le echaba un corrido allá a la tumba. El caso es que siempre, desde que yo me acuerdo, siempre he trabajado porque nunca me ha gustado ser una persona atenida, ni a las becas, ni a lo que me regalan, ni a andar pidiendo nada porque, gracias a Dios, a mí sí se me dio la cuestión del trabajo. El trabajo significa, el trabajo, pues una bendición.